de la mañana con un minuto. Continuamos en la revista. Aquí tenemos los datos del tiempo. Santa Cruz de la Sierra tiene esta hora una temperatura de 17 grados. Para esta tarde la máxima llegará a los 30 con un cielo totalmente despejado, vientos del oeste y una humedad relativa que supera el 50%. Si nos vamos a Montero nos encontramos con 18 grados como temperatura actual. Para la tarde la máxima será de 31. Iniciamos el fin de semana en Camiri. 15 grados la temperatura actual, sol radiante, 31 grados será la máxima. Puede salir con la ropa más cómoda y ligera porque tendremos un día agradable. En Valle Grande, pese a que tenemos una mañana fresca con 11 grados, para la tarde la máxima será de 23. Viajamos al este y en Roboré. Temperatura actual 19 grados, 18 fue la mínima, 32 será la máxima. Mostrarles lo que pasa en Puerto Suárez. Hoy 7 de octubre, 18 grados la temperatura actual, 17 la mínima, 31 será la máxima. Momento de mostrarles lo que pasará en Santa Cruz de la Sierra durante el fin de semana a partir de este sábado. 20 grados la mínima, 31 la máxima, cielo principalmente nublado. Domingo cielo también cubierto, 20 la mínima, 32 la máxima. Lunes iniciando una nueva semana, altas temperaturas, 22 por la mañana, 32 por la tarde. Gracias por su compañía. Tenemos más noticias.